En el sector del Corozal, zona rural del municipio de Zarzal, fueron descubiertos varios hallazgos de la comunidad Quimbaya. En ese sector de Corozal se hallaron unos restos óseos, una pieza de orfebrería y unas ollas, si es de tipo precolombino, entre 600 y 1200 años después de Cristo. Según el director del INCIVA, estos restos pertenecen a la cultura Quimbaya por la zona donde fue encontrado el hallazgo, el directivo afirmó que se debe esperar el direccionamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN para ver dónde deben reposar estas piezas. En lo que tiene que ver con la orfebrería, pues ese tema lo tiene que manejar el Banco de la República porque es la única entidad autorizada oficial para manejar el oro en el país. Ya esa pieza de orfebrería, que es una nariguera, quedó en custodia hasta que el Banco de la República la reclame. En cuanto a las otras piezas de arqueología, los restos óseos y las ollas que se encontraron, INCIVA se va a dirigir al ICAN para que el ICAN deposite en el INCIVA las piezas de arqueología para tenerlas bien sea aquí en Cali o en el Museo Arqueológico de Calimaria. El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA solicitará la custodia de estas piezas por ser patrimonio arqueológico del departamento. INCIVA 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 Gracias.